Corpo Médica Más de 22 años promoviendo la capacitación del profesional médico Distribuidor autorizado de HDC Corporation Las innovaciones en materia de acceso vascular no solamente nos permiten proporcionar mejores cuidados al paciente sino que también nos permiten administrar tratamientos complejos y una amplia gama de terapias como nunca antes Podemos proporcionar un acceso vascular confiable con menores costos y menores posibilidades de complicaciones para el paciente Les invitamos a examinar con nosotros una de estas tantas innovaciones El catéter BK de HDC para ser insertado periféricamente Catéter central de HDC para inserción periférica V-CAT Viene en una bandeja completa que solo requiere de la adición de accesorios auxiliares de procedimiento y las soluciones alines que se escojan Un paquete más simplificado se encuentra disponible para aquellas instituciones que utilizan bandejas de procedimientos Al tope se encuentra un torniquete desechable que se utiliza una sola vez para evitar la contaminación del paciente y una cinta métrica que ayuda a determinar la ubicación adecuada del catéter Con la excepción de una tapa de inyección y un juego de extensión, esta bandeja tiene todo lo que se precisa para la colocación de un catéter Estos catéteres están hechos de un material radio opaco de silicona para uso médico Se dispone de catéteres de un solo lumen con un largo de hasta 40 centímetros y de 2 y 3 lúmenes con largo de 60 centímetros Se dispone de catéteres de 4.5 de lumen en largos de 50 o 60 centímetros También están disponibles catéteres de 2 lúmenes en largos de 50 o 60 centímetros Hay dos puntos que vale la pena resaltar Uno, el tamaño de cada espacio intraluminal tiene una medida de 18 Y dos, los extremos de salida son escalonados Estos catéteres están disponibles con o sin cables guía Los catéteres que tienen cable guía vienen provistos de un sistema de lavado fácil Este sistema permite una mejor irrigación durante el proceso de inserción Sin tener que retirar antes el cable guía Además, este sistema afianzará la visualización radiográfica en cuanto a la ubicación de la punta El clínico tiene opción de utilizar ya sea la técnica de separación de aguja O la técnica de cánula de seguridad de plástico para ayudar en la inserción de estos catéteres Los procedimientos previos a la inserción deberán incluir La orden del médico para usar este dispositivo Una evaluación inicial del paciente para verificar que constituye un candidato adecuado Informar a los padres o familiares del paciente sobre las ventajas y desventajas que ofrece el método Sus indicaciones y contraindicaciones Obtención del consentimiento de los padres del paciente antes de proceder a colocar el catéter Una segunda evaluación del paciente le permitirá al clínico determinar el sitio exacto de la inserción Así como el algo apropiado que deberá insertarse La mejor posición del paciente es estando acostado con la cabeza ligeramente levantada Y con el brazo colocado a un ángulo de 90 grados con respecto al tronco El apósito o paño estéril de Polyline proporcionado se coloca bajo el brazo del paciente Y el sitio de inserción se limpia y desinfecta con yodo, SIDEX o siguiendo los lineamientos de aplicación que haya dispuesto la institución Este producto viene acompañado de eficientes apósitos y agentes de limpieza y desinfección para ser utilizados en el procedimiento Una vez que el sitio ha sido preparado, el catéter estaría listo para la inserción Si es que se utiliza el catéter VKAD de HDC, que no tiene cable guía, es preferible llenarlo con solución de antemano Para que la solución líquida ocupe el espacio intraluminal Esta solución de lavado evita la obstrucción prematura y añade algo de rigidez al catéter Si se emplea el catéter que tiene el dispositivo con sistema de lavado fácil Anexe una jeringa al puerto de 90 grados e irrigue con aproximadamente medio centímetro cúbico de solución de lavado Esto activaría el recubrimiento hidrófilo del cable que posteriormente vendrá de utilidad al momento de retirar el cable Si es que el catéter debe ser recortado para su colocación, siempre retracte el cable guía antes de recortar el catéter Cuando haya necesidad de cortar, duplique la punta tal y como la suministra el fabricante O apegándose a las políticas adoptadas por la institución Con respecto al catéter VKAD de HDC, un ángulo de 45 grados replicaría la forma original Ahora insertaremos el catéter de HDC utilizando la vaina de plástico que luego se ala y retira, Peel Away Esta técnica de inserción también será utilizada para la inserción mediante la técnica utilizada por el catéter de Midline de HDC Sostenga la aguja introductora tal y como se muestra y con un movimiento giratorio retire la cubierta Se debe ejercer cuidado para evitar que la vaina no sea prematuramente separada de la aguja introductora Con el bisel hacia arriba, sostenga los ángulos en cuña libres hacia los lados Haga una punción e introduzca la aguja manteniendo un ángulo de 15 a 45 grados Una vez que ha accedido al orificio, adelante todo el dispositivo hasta medio o un centímetro aproximadamente Estabilizando la aguja, sujete un extremo de la ala de introducción y adelante la alrededor de media pulgada más hacia dentro de la vena Ejerciendo cuidado en no mover la aguja en sí Empleando el signo de la victoria o de la paz con los dedos, coloque el índice suavemente sobre las alas azules de la vaina Y el dedo medio justamente sobre el extremo de la cánula No olvide liberar el torniquete Retire la aguja de la cánula A medida que la aguja es retraída, el dedo medio ejerce presión para controlar el sangrado Una vez que el estilete ha sido retirado, inserte el catéter en la parte posterior de la cánula Utilizando para ello las pinzas proporcionadas No retire el tubo de silicón que está al extremo de las pinzas Este tubo evita que puedan ocasionarse daños durante el procedimiento de inserción Una vez que el catéter ha sido introducido entre 10 y 15 centímetros hacia la vena, se puede retirar la cánula Ejerza una firme presión sobre la punta de la cánula para estabilizar el catéter en la vena Sujete la cánula y retírala del sitio de inserción hacia el tope del catéter La cánula se retira de en torno al catéter al sujetar cada ala Y empujándola hacia abajo contra el paño Y luego hacia arriba, hacia el techo Una vez que las alas se separen, continúe alando para separarlas Esto separará la cánula del catéter Ahora el catéter puede insertarse hacia la vena hasta la medición correspondiente Si es que se encuentran obstrucciones en el paso El sistema de lavado fácil permite la irrigación del catéter durante el procedimiento Facilitando así su avance Una vez que el catéter ha sido completamente insertado Se retira el cable guía y se anexan los dispositivos o extensiones Si es que el retiro del cable guía se dificulta Una ligera presión un poquito más arriba sobre el área de inserción aliviará el problema El catéter luego deberá ser taponado, sujetado y deberá colocarse un apósito adecuado Cabe mencionarse que el sistema de irrigación fácil debe mantenerse protegido durante todo el proceso Esto también permite que el cable guía se mantenga en su lugar para lograr una afianzada visualización radiográfica Luego podrá retirarse una vez que se haya constatado la ubicación correcta de la punta Ahora insertaremos el catéter BKTHDC mediante la técnica de breakaway Al paciente se lo prepara de la misma manera indicada anteriormente Sujetando la aguja por un ala o por la cámara de lavado Se vuelve a acceder a la vena directamente Y utilizando la misma inclinación de un ángulo de 15 a 30 grados Haciendo la inserción tal y como se había descrito anteriormente Cuando se ha obtenido acceso, la aguja introductora se introduce entre medio y un centímetro aproximadamente Recuerde, libere el torniquete para reestablecer el flujo sanguíneo hacia el sistema central La cámara de llenado se retira de la aguja introductora Asegurándose de que la aguja se haya estabilizado en el sitio de inserción Nunca aplique presión por sobre el sitio de inserción Ya que podría producirse un daño a la vena o tejido circundante Ahora sí podrá avanzar el catéter a través de la parte posterior de la aguja Utilizando para ello las pinzas que se le han proporcionado Una vez que el catéter ha sido adelantado alrededor de 10 a 15 centímetros vena adentro Se podrá retirar la aguja Estabilice el catéter con las pinzas y ale la aguja lejos del sitio de inserción Una vez que la aguja introductora esté lejos del sitio de inserción Esta podrá ser retraída hasta el tope del catéter y retirada Deberá ejercerse cuidado para asegurarse de que el catéter nunca vuelva a pasar a través de la aguja de introducción Para un fácil retiro levante delicadamente el catéter y permita que el dispositivo haga un giro de 180 grados en torno al catéter quedando boca abajo Sujete cada ala de la aguja y con un movimiento preciso hacia arriba retire la aguja de alrededor del catéter El catéter podrá entonces ser introducido hasta el largo previamente determinado y el procedimiento habrá sido cumplido según se ha demostrado Cuidado y mantenimiento del catéter central VK de HDC para ser insertado periféricamente Recuerde, las principales funciones de un apósito son las de proporcionar un ambiente estéril y mantener el catéter en su sitio Si bien existen muchas maneras de lograrlo, la siguiente técnica podría resultar de utilidad para asegurar el catéter Por favor recuerde que todo procedimiento y cambio de vendajes debe realizarse mediante técnicas estériles Aplique esparadrapo estéril sobre el puño o tope para estabilizar el catéter al brazo Como vendaje inicial coloque una gas estéril de 2x2 Se la coloca sobre el sitio de inserción para que actúe a manera de mecha y absorba cualquier sangrado después de la inserción Los procedimientos de cambio posteriores no precisan de esta medida Aplique entonces otra tira de esparadrapo estéril con el lado adhesivo hacia arriba junto al anterior Y páselo cruzado por sobre el puño del catéter Coloque el apósito transparente Klein Moisture Dressing sobre el sitio y puño fijándolo a la piel Ponga especial atención en el área que está en torno al sitio de inserción Coloque una tira adicional de esparadrapo estéril con el lado adhesivo hacia arriba Y péguelo por sobre la venda transparente Paralelamente al dispositivo y bien fijado al apósito transparente Asegúrelo bien según considere necesario Debe recordarse que la educación adecuada del paciente es de vital importancia para el uso seguro y eficaz del catéter BKDHDC Desobstruyendo Si es que este catéter se obstruye, destápelo utilizando el siguiente procedimiento Retire todos los dispositivos anteriores y retire los del catéter Al extremo del catéter coloque una solución antiséptica Anexe una llave StopCock de tres vías El dispositivo deberá estar cerrado con respecto al catéter Anexe una jeringa de 10 centímetros cúbicos vacía al puerto de 90 grados de la llave Anexe una jeringa de 10 centímetros cúbicos embonada al puerto de ingreso de la llave Cierre la llave hacia el puerto de ingreso y aspire con la otra jeringa hasta 9 centímetros cúbicos Sosteniendo el émbolo retraído, mueva la perilla de la llave hacia esa jeringa Permitiendo así que la presión negativa que se ha creado en el catéter se vacíe lentamente hacia el catéter obstruido Si es que se lo utiliza con propiedad, el catéter BK de HDC le proporcionará tanto a usted como a su paciente acceso vascular confiable, seguro y eficaz mientras dure la terapia Para mayor información sobre este dispositivo, el catéter de Midline o cualquier otro de los muchos productos, contáctese con Corpo Médica Una preparación educativa adecuada es esencial antes de que se coloque este dispositivo Este video no cumple el propósito de reemplazar a dicha preparación e instrucción ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video